El intento de linchamiento a un presunto ladrón que asaltó a una mujer en la ciudad de Cali y la muerte en accidente de tránsito de un patinador en el municipio de La Cumbre entre las noticias de nuestro panorama regional. Aquí es CNC Noticias. Ella era Gloricet Virgen de 30 años quien abordó un taxi en el barrio metropolitano en Cali y fue atacada por sicarios el pasado sábado. El conductor herido al volante le explicó a familiares de la víctima que desconocidos al parecer en una motocicleta esgrimieron un arma de juego en contra de su humanidad. Ambos fueron remitidos al hospital Joaquín Paz Borrero, donde la mujer murió minutos más tarde. Gloricet Virgen, modelo y estudiante de estética profesional, deja a una hija menor de tres años huérfana, no tenía pareja sentimental actualmente y la obraba como modelo de protocolo. Donde una dama sale de su vivienda a tomar un vehículo de servicio público, en esos momentos se acerca a una persona en donde le impacta en el cuerpo, rápidamente es trasladada a un centro hospitalario donde lastimosamente fallece. ¿Qué se sabe de la mujer, de la víctima? ¿Qué datos se tiene? ¿Qué edad? ¿Y tenía algún deporte? Bueno, esta señora tenía 30 años de edad, en un momento hay familiares con los que vivían, están dando o suministrando algún tipo de información para ver las posibles causas de hipótesis móviles de los agresores. Él era Cristian Sarmiento Castaño, un deportista de la disciplina de patinaje, quien murió tras un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca. El hecho se dio cuando la víctima, oriunda de Palmira, practicaba descenso en patines por la vía de ese municipio, siendo arrollado por un pesado vehículo. Este es el sargento del Cuerpo de Bomberos de Cali, Luis Fernando Murillo, quien atendía un caso de incendio forestal que amenazaba en consumir 40 viviendas, a la altura del sector de las Fresas, kilómetro 6 de la vía al mar al oeste de Cali. Tras atender esta emergencia, como se evidenció en estos videos grabados por el sargento Murillo, fue atracado por desconocidos. Las autoridades por este hecho recuperaron el celular hurtado al oficial de bomberos. En el kilómetro 6 se presenta el hurto de un celular a un integrante de bomberos, una vez se encontraban ahí atendiendo un caso de la ciudadanía. El sujeto emprende la huida y a través de la articulación de la institución y los cuadrantes, persiguen a este sujeto, donde al ver la presión, este sujeto abandona el celular y de las cuales fue recuperado y posteriormente entregado al señor de bomberos. En este momento se ha incrementado la seguridad en el sector. Este es el momento en que los habitantes de un populoso sector de la Sultana del Valle del Cauca, enardecidos, toman justicia por su propia cuenta e intentan linchar a un presunto ladrón que hurtó varias pertenencias de valor, entre ellas una cadena de oro a una mujer que estaba en el barrio Libertadores de la ciudad de Cali. Las autoridades evitaron una tragedia mayúscula en este hecho, trasladando al presunto delincuente a un centro asistencial de la capital vallecaucana. ¡Gracias!